de la ciudad de la ciudad de De vuelta estamos en esta jornada, en esta mañana de lunes, lunes veinticuatro de agosto, el día de Bartolomé, este es el día doscientos treinta y seis del año y tenemos de entrevista, vamos a conversar con adultos mayores que participan de la alianza roja, la unión comunal del adulto mayor ha preparado eh esta a ver está casi una fiesta de decir ¿Qué les pasa en agosto? Todavía queda una semana exactamente para terminar agosto pero ellos están preparándose para esta fiesta bonita del adulto mayor eh dejando de lado algunos insabores de los cuales siempre se hablan sobre los adultos mayores, su jubilación, las enfermedades, los postrados, pero toda esta campaña igual tiene un fin. Vamos a conversar y con la dama comenzamos esta candidata que va por por la al reinado de de la alianza roja, María Eugenia Rosa, ¿Cómo estás María Eugenia? Buenos días. Bien, buenos días, ¿Cómo estás? Muy bien, pues bienvenida. Y le acompaña a un cepiterno, hombre muy activo, dirigente de los chilotes, no sé si está todavía al frente de ellos, está participando, es un hombre inquieto, folclorista. Manuel Aro, ¿Cómo estás Manuel? Bien, don Juanito, buenos días, y un saludo afectuoso a toda la audiencia de Radio Polar. Hacía tiempo que no había estado acá. Sí, pues. Y contento, contento de estar colaborando. Primera vez que está en estas líneas de rey, no, rey feo no es. Ah, sí, no, no, sí. De reina y de rey, lo agarró la farándula, Manuel. Ah, así es. ¿Ah? En lo de feo voy a ganar por paliza. Claro, claro, muy bien. A ver, Manuel y María Eugenia, ustedes están aquí por una alobable iniciativa porque esto no se trata solamente de, no se trata solamente de participar. No. Sino aquí también hay un fondo, María Eugenia, cuéntame de qué se trata. Bueno, se trata de trabajar por nuestros pares, ¿cierto? Claro. Nuestro abuelito, para juntar pañales. ¿Cómo no? Para las personas que están postradas en cama, para el hospital. Hacer muchas cosas por ellos, porque la verdad que necesitan. Está muy olvidado algunos abuelitos. Claro, claro. Entonces nosotros... Y ustedes mejor que nadie saben. Claro, exacto. Y nosotros eso es lo que queremos. Esa es nuestra misión. Ya. Tratar de que nos colaboren con los pañales. Hay personas que están bien, empresas. Necesitamos la verdad de su cooperación. Y de todas las personas que se acerquen a los clubes adultos mayores, los clubes que cooperen para poder cumplir nuestra misión, que es juntar pañales. Eso es lo principal que tenemos. ¿Cómo no? Y esa tarea tienen que hacer ustedes. Nosotros, sí. De conquistar el cariño de la gente. El cariño de la gente, la buena voluntad de las personas. Como dice el dicho, hoy por ti, mañana por mí, como es. Exactamente. Entonces hay que pensar. ¿Y cómo se han organizado, Manuel, para esto? Bueno, aquí esto está organizado de tal manera que tenemos la coordinadora, que es doña señora Sonia Andrade. Sí, gracias. Que ella es la que nos anda acompañando. Más otra persona que le colabora también como en segundo plano, que es la señora Eufemia, para llevar a cabo esta labor que se hace todos los años y que tiene un solo fin. Las dos alianzas, la amarilla con la roja, trabajan para un solo fin. ¿Cuál es ese fin? De ir en ayuda de nuestros pares, nuestros adultos mayores que están postrados, limitados y abandonados algunos. Entonces, en ese sentido nosotros hacemos un llamado a los clubes que cooperen con su directiva a todas las personas de buena voluntad, como decía la señora Eugenia, que pongan su mano en el corazón y nos ayuden con un paquete o dos de pañales y así vamos a ir sumando y eso nos sirve a nosotros para ganar puntos y si podemos ganar, ganamos. Si gana la anza amarilla, bien ganado, pero el fin que estamos persiguiendo es uno solo. Es el mismo. Es el mismo. Ambos, esa es la idea de quien reúne más para ganar. Si, quien reúne más para ganar. Y se gana, pero como le digo, el fin es el mismo y es importante meterse en este mundo porque muchas veces uno anda por acá, ve puras cosas bonitas en el centro, va por el mall, va por Zona Franca, pero en los barrios hay dramas sociales, hay pobreza, hay abandono. Entonces, de entrar en ese mundo es preocupante y cuando a uno le gusta estas cosas, yo siempre he sido metido en estas cosas, como decía Juanito en el folclor, en el centro de Hijo Chiloé, en las juntas de vecinos he participado. En el mundo social en una palabra. Y ahora ya llegué a mi edad de adulto, de edad mayor y estoy participando en lo que es adulto morir y voy a participar hasta que las fuerzas me den. Claro. Después vendrán otros y tomarán las banderas que dejamos nosotros. Exactamente. Manuel Aro, María Eugenia Rosas de la Alianza Roja. La ciudad está dividida, como que la partieron por la mitad. Este lado es tuyo y el otro lado, la roja es mía. ¿De dónde está? ¿Dónde alcanza la Alianza Roja, María Eugenia? De Colón hacia el sur, Alianza Roja. Ya. Es decir, de Colón hacia el cerro, la playa, todo ese cuadrante es alto. Sí, es harto. Es mucho. ¿Y cuántos adultos clubes, adultos mayores hay en la Alianza Roja? Nosotros en la Alianza estamos repartidos como con 53 clubes, parece que somos. ¿Tantos clubes? Sí. ¿Hay más de 100? Hay más de 100. Y después de Colón para el norte, otros 50 y tantos. Ya. La Alianza Amarilla. Ya, y cada club, cada club de adulto mayor, ¿cuánta gente la campona? Sobre 12, 15, hasta 30. Sí. Hay clubes que son... Hasta 30 personas por club. Por club. Sí, sí, sí. Y usted dice que son 50. Pongámosle 30. Sí. 30 por, ¿cuánto me dijo? Por 5. Son más de 3 con... Sí, harto, ¿eh? Son muchos. Son 300. Harta gente. Sí, sí. Y todos, todos reunidos pañales. Sí, todo es para reunir para... Esa es la meta que tenemos. Esa es la gracia. Todos trabajando de alguna forma para reunir pañales. ¿Y el plazo? ¿Hasta cuándo es este? Hasta el 3 de septiembre. Ah, el 3 de septiembre. Sí, porque el 5 es la fiesta. Hasta el 3 de septiembre tenemos fecha. Cada club que reúne sus pañales, que los entrega a su directiva, la directiva lo lleva a Prat, a la Junta 21, que queda en la... Queda en Prat, 22.75, desde las 14 a 16 horas o 14 a 18 horas. 14 a 18 horas. 14 a 18 horas. Ya. Sí. ¿Trats, 22 me dijiste, Manuel? 22.75, la Junta 21. Ahí va a haber una persona para recibir. Todas las personas de buena voluntad que nos estén escuchando, si quieren cooperarnos, ojalá nos cooperen con un paquetito o dos de pañales, lo vayan a dejarlo ahí. Estos son paquetes para adultos. Para adultos mayores, de las tallas grandes. Ojalá. Tallas grandes, sí. ¿Perdón? Ojalá sean de XXL. XXL. Sí, que sean grandes para que vayamos nosotros. Todo esto se reúne después y se reparte por el hospital, los adultos que están en sus casas, se les entrega. Cómo no. Sí. Muy bien. Ahora, la gente que está trabajando para el equipo de ustedes, ¿cuántos son? Para este Reinao, Manuel y María Eugenia, ¿cuánta gente hay colaborando acá? Ahí no... Todos los de nuestros club nos apoyan y aparte que la señora Sonia, que es nuestra apoderada, con la señora... Eufemia. Eufemia, que ellas andan con nosotros por todas partes. También tenemos un concejal que nos coopera, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cómo se llama el joven? No olvidé. Don el señor... Me olvidé su nombre porque yo no me relaciono mucho con ellos, pero... Trujillo, ¿para qué? Me parece mucho. ¿Danilo? ¿Danilo? Danilo. Don Danilo, sí. Danilo Villegas. Ah, Villegas. Sí, Don Danilo y... Sí. Y también Don Richard, que también nos coopera. Y aquí se suben todas las personas de voluntad, porque la señora Sonia tiene su equipo ahí que le cooperan a ella y ella se mueve por todos lados con la señora Eufemia, entonces andan repartiendo cartas. Ahora hay que empezar a ajustar. A recoger. A recoger. Porque todos andamos repartiendo cartas. Los resultados. Ya está. Pero algunos responden, otros no. Eso es lo malo. De todas maneras, es una linda tarea que se han echado sobre los hombros, ¿verdad? Sí, sí, todos los años. Ya. Primera vez que ustedes los dos están en esto. Sí, yo primera vez. Pero habías participado en años anteriores, María Eugenia, ¿no? Y yo, este, sí, había ido a ver. Por lo menos a la fiesta. Al club, claro. Sí, por el club había ido. ¿De qué club eres tú? Yo soy de José el Calpintero y Espiga Dorada. Voy a dos clubes. ¿A dos clubes? Sí, el día viernes Espiga Dorada y el día miércoles nos reunimos a José Calpintero. ¿Y usted va a ver en qué club? Yo pertenezco al club Añoranzas, que eso lo fundamos nosotros cuando... Añoranzas. Añoranzas. Cuando dejamos de la junta vecino de ser dirigente ahí, terminamos nuestro periodo, asumimos otra directiva y nosotros formamos un club adulto mayor. Cómo no. Sí. Mira. Sí. ¿Y tu club cuánta gente es? Somos 16. ¿Y en el suyo cuántos son? José el Calpintero somos 30 y somos 16 en Espiga Dorada. ¿Qué te parece? Sí, alta gente. Y hacerle un llamado a la vez también a los varones, porque los varones son muy reacios a participar. Prefieren mirar televisión, estar sentados, no se dan cuenta que ahí se están trofeando. En vez de salir a divertirse, a pasarlo bien, tomar una rica once, jugar un bingo. Así es. Pasarlo bien. Sí. Eso es cierto. Eso es verdad. Y el mirando fútbol. Sí. Claro, mirando fútbol. Con una piscola al lado. Así es. Así no se cuida la gente. Sentados en la cajita mirando. Claro, y la señora que le vaya haciendo comidita. Claro, sirviéndole el café preparadito. Comeré todo listo. Nosotros somos 16, 12 mujeres y 4 hombres. Ah, regalones. Sí, tenemos, por lo menos tenemos 4. Hay clubes que no tienen nada. Hoy nosotros en José el Carpintero tenemos dos varones y en Piga Dorada solamente uno. Claro. Que es el esposo de la presidencia. Esa es la realidad, Juanito. Los varones son muy reales, que deberían de participar. Es importante si lo pasan bien. Los varones se van a jugar, porque somos así nosotros, con los varones, truco. Truco, dominó. Cacho. Hay tantas cosas. La rayuela. La rayuela. También se la va a jugar a la rayuela ahora. Se puede, se puede hacer eso. Y no participan en los clubes de adultos mayores. Es lindo, porque uno trabaja en el año, ¿cierto? Para conseguir reunir fondos, para hacer viajes, salir a pasear, ir a Natales, ir a Río Grande o a Altura. Entonces uno hace cosas, ¿cierto? Aparte que presenta proyectos también para que nos ayuden para poder salir. Claro. Porque la verdad que no vamos a decir que el gobierno nos regala pasajes para salir como en otros países. Eso no se hace. Empezó. Acá no. Entonces tenemos que luchar para poder conocer otros lugares. Ya. Acá debería ser algo así, mirar al adulto mayor. Ya entregó todo. Sí, pues. ¿Cierto? Ya entregó su trabajo. Y uno ve en otras partes, por ejemplo, bueno, no vamos a compararnos con Europa ni nada de eso, porque es muy lejano, pero en Europa tiene un montón de beneficios. Pasaje gratis y la movilización. Exacto. En los supermercados, los adultos mayores tienen un descuento generoso en todas las mercaderías. Incluso hay supermercados para adultos mayores. Así es. Acá no tienen ni siquiera ni pasaje para micro de los adultos mayores. Una condonación de deuda. Es impresionante el rechazo que hay de los varones para sumarse donde hay mujeres. Sí, yo he invitado a mis amigos, no, no se te ocurra. Y han ido algunos y les gustó, pues ya nosotros también tenemos un espacio de esparcimiento. Tenemos dominó, tenemos el truco, como decían, las cartas. Y después tenemos una rica once y ahora le agregamos un par de minutos de gimnasia. Ah, me parece muy bien. Sí, así que un viejito que se lo pasaba en su casa nomás ahí, fue un día a ver, le gustó. Ahora el primero todos los lunes no está en la sede esperando para entrar. Muy bien. Hasta el 4 de septiembre le vamos sacando su mando. 4 de septiembre hay tiempo para colaborar con la Alianza Roja, toda la ayuda en pañales. Ahí está, pues. Ah, no digo yo. En el Prat 2275, la Junta de Vecinos 21. Sí. En pañales X y XL para adulto mayor, así que eso es lo que se necesita. Así es. Está el llamado hecho, hay tiempo para colaborar, para hacerse presente. Así es. Ah, así que yo les agradezco que hayan venido, María Eugenia. A usted, muchas gracias por habernos abierto sus puertas. No, y así es. Siempre la Polar está atenta para servir a la comunidad. Cómo no, cómo no. Porque yo toda mi vida desde que llegué acá a la zona, Radio Polar ha sido mi radio. Me parece muy bien. Siempre estoy, soy fiel auditora. Muy bien. Y veo que ayuda mucho la gente. Claro. Pide. Para eso estamos. Y les doy las gracias de corazón por su... Y vamos a seguir difundiendo que la Alianza Roja está en esto, los pañales. Muchas gracias. Para la fiesta del adulto mayor de, de, de los que pasaron agosto. Exactamente. No se puede cantar victorias todavía. No, pero vamos a hacer pie. Yo tampoco. Así que tenemos que esperar. Vamos a acelerar después. Bueno, alguna vez lo esperaremos en algún club. Por ahí andaremos. Ya, Manuelito. Gracias por venir. Gracias. Y a las amigas que están allá, la doña Sonia y doña... Eufemia. Eufemia. ¿Quién es la Sonia? Y la Eufemia, la más risueña. Las dos son risueñas. No pudieron echar. Ya está. Don Juanito, yo quiero despedirme con un pensamiento. A ver, a ver. De Santa Eliana. Solo conociendo a los pobres, se siente la necesidad de servirlos. Muy bien. Gracias, Don Juanito. Gracias a usted, Don Manuel. Gracias por estar. ¿Vale, Ujelis? Que te vayan estupendo, ¿ah? Gracias. Sí, igual que va. Pero ahí no va. Eso fue bien. Gracias. No, ¿quién se ahí no va? No se vaya todavía. No se vaya. Ah, no está bien. Senta ahí, está nomás. Mientras tanto, vamos a comerciales. Volvemos un ratito más con la Mañana de Polar. Buenos días, senador. Nuestro próximo espacio. Vérenos. Gracias.